Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, y escucha su voz cuando se agita Por su manera de respirar, puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo si pone tranquila, pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría, puede imaginarme lo que está haciendo Esto es solo una foto mía, que pasará cuando nos encontremos Ser seguro que esto lo explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme, loca por conocerme Solo piensa en ese día, en mi fotografía es lo que me daña la mente Con el cuerpo que tiene dime quién no le daría, llama de madrugada Está caliente como siempre, va a hablar de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente, que el igual que ella También pienso en ese día, wey wey Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, y escucha su voz cuando se agita Por su manera de respirar, puede imaginarme lo que está haciendo Que eso es solo una foto mía, que pasará cuando nos encontremos Que eso es seguro que esto lo explicaría ¿Huey? Eh, ya me compras El Rumba tú quieres El Rumba el amo Calidad y Excelencia Musical Porque la calidad Nunca pasare moda ¡Vamos! ¡Vamos! Es fanática de lo sensual Ella tiene una foscopía Y ya me la puede imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Y escucha su voz cuando se agita Por su manera de respirar Bueno, imagíname lo que está haciendo Si le aplomo a los simones tranquila Pasa su mano, pulsando su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Bueno, imagíname lo que está haciendo Eso que solo es una foscopía Que pasará cuando nos encontremos Yo seguro que se lo explicaría Oye No toquele junto cuando ella me llama Cuando me habla esta persona en la cama Ponemos de deseo Me echa fierro que tu fantasía Era cumplea mía Poco a poco relata Lo que le pasa en su casa debajo De su sábana escondida Poco a poco relata Y ya me la puede imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Y escucha su voz cuando se agita Por su manera de respirar Bueno, imagíname lo que está haciendo Si le aplomo a los simones tranquila Pasa su mano, pulsando su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Bueno, imagíname lo que está haciendo Eso que solo es una foscopía Que pasará cuando nos encontremos Yo seguro que se lo explicaría ¡Dame, mando! ¡Dame, mando! Llévalo ¡Y sigue! El lumbar mi evolución pa que no se te olvide No es terrible